Les quiero decir, muchachos, que yo sí me quedo aterrado positivamente de ver cómo dos muchachos de la Guajira, Luis Díaz y Anthony Zambrano, han sacado la cara por todo lo alto este año por el deporte colombiano. Lógicamente hay que mencionar a Mariana, hay que mencionar a Mosquera, los diplomas olímpicos, todo eso hay que mencionarlo. Pero recalco lo de la Guajira, porque siempre las noticias de allá son malas o negativas. Allá se les roban la comida a los niños, allá quieren vender los terrenos de los indígenas, allá quieren hacer lo que les da la gana a los políticos. Y aparecen este par de muchachos y ponen no a Colombia, al mundo, a hablar de ellos. Yo estoy motivante, pero lo que llama mala atención es que si hacemos una revisión exhaustiva de los deportistas colombianos, la mayoría que salen adelante son deportistas de territorios donde el deporte no es prioridad y donde siquiera que coman los ciudadanos es prioridad. Porque son zonas muy corruptas por parte de los que manejan normalmente ese tipo de terrenos colombianos como la Costa Pacífica, como la Guajira. Y me puedo quedar enumerando cualquier parte, la zona del sur del país. Pues hombre, qué maravilloso que aparezcan este tipo de deportistas y así artistas, cantantes, actores, que se van con mochila en mano a buscar en otros lugares, al centro de Colombia, cómo salir adelante. Esto no debería pasar. Esto no debería de pasar. Deberíamos de ser equitativos en lo deportivo mínimo, pues, y en la comida de los niños para poder hacer deporte y que no les falte una guapanela, pues hombre, más todavía. Pero también esto nos invita a jóvenes, a adultos, a darnos cuenta que cuando se quiere, se logra. Por encima de todo lo que se venga. No hay que esperar a que llegue. Hay que salir a buscar. Algunos cuentan con suerte, le llaman. Otros, como yo, tengo claro que no es suerte. Es éxito, es calidad. Naciste con estrella. Y si no naciste con estrella, buscas cómo llegar a esa estrella. Pero no te quedas sentado. Porque simplemente, quejándonos, pero nos van a pasar los años y difícilmente van a cambiar algunas situaciones. Y mientras usted se queda, todos los días quejándose, la situación sigue corriendo. Los años fueron llegando. Bien por Luis Díaz, por Luis Díaz, por Antonio Zambrano y por tanto deportista. Tanto personaje que le está dando tanto a nuestro país. Un abrazo.